La Diputación de Guadalajara continúa tomando medidas en materia sanitaria y de prevención para luchar contra la emergencia del coronavirus COVID-19. En las últimas horas, la institución ha trasladado 40 camas de la residencia de estudiantes al Hospital de Guadalajara. Asimismo, bomberos del consorcio provincial han instalado un puesto avanzado en el recinto hospitalario que se utilizará como centro de base para realizar una desinfección constante de sus accesos y de ambulancias. En conversación telefónica con Guadatv, el presidente de la Diputación ha adelantado que se están preparando equipos de protección individual para las zonas más vulnerables. La Diputación también ha implementado otros muchos servicios, como son la adquisición de EPIS, que haremos llegar a las zonas más sensibles del municipio, las viviendas tuteladas, también vamos a hacerlo llegar a las farmacias, eso nos está llegando, ya nos han llegado los primeros pedidos que hemos hecho, que ha sido muy complejo hacerlos, pero ya nos están llegando y también se están fabricando ciertas batas también de protección y además estamos coordinando junto con Geatán por la desinfección de los municipios en las zonas sensibles, centros sociosanitarios, viviendas de mayores, viviendas tuteladas, centros médicos y la semana que viene, a mitad de semana, implementaremos ese servicio con más brigadas para llegar a más sitios y a más lugares e intensificar esas desinfecciones que estamos coordinando junto con Geatán, la Diputación Provincial. El presidente de la Diputación destacó que dentro de la situación de alarma la provincia tiene cierta tranquilidad. A nivel personal Vega admitió que son días duros y resaltó que hay que evitar buscar la confrontación política. Yo como presidente son días muy intensos. Desde el primer día, si tuvimos que empezar a tomar las primeras medidas, que fue entre el jueves y el viernes antes de declararse la alarma sanitaria, nosotros ya empezamos a tomar medidas. Yo he permanecido en mi despacho, vengo todas las mañanas muy temprano y suelo terminar tarde porque aquí tengo bastantes herramientas para poder realizar el trabajo y dedicarme a hacer la vida mejor o, en este caso, salvar vidas. En este caso, no hablamos de hacer la vida mejor al ciudadano, sino de salvar vidas. Creo que son momentos de no buscar confrontación política. Yo he comunicado todas y cada una de las medidas que ha tomado Diputación, se las he comunicado y las he comentado con los demás portavoces para que conocieran de primera mano todo lo que estaba haciendo Diputación por los municipios de la provincia de Guadalajara. Siempre hay veces que algunos grupos políticos tratan de sacar rédito de la adversidad. Para mí eso no es hacer política. Eso es buscar un rédito que no le va a llegar a ningún lado. Les pido desde aquí que eviten eso, que eviten eso, que eviten de hacer política en estos momentos porque es momento de estar unidos todos y todos remar en la misma dirección. Por último adelantó que la Diputación trabaja ya en un plan de inversiones para ayuntamientos, de apoyo a empresarios y autónomos y de ayudas sociales para sales de la crisis cuando el estado de alarma finalice.